hola hola amigos bienvenidos a yoyo juegos hoy estamos con sofi en nuestra casa de rovile y tenemos una buena noticia porque hoy tienen cinco mil pesos gratis para todos para conseguir los cinco mil pesos totalmente gratis y podrás con esos cinco mil pesos decorar tu casa comprarte una mascota bueno lo que tú quieras vamos a tocar aquí en la tienda y vamos a colocar en este lugar el código snow bill 2021 presionamos el botón verde y ya tenemos nuestros cinco mil pesos que genial les cuento que estos cinco mil pesos lo pueden utilizar para muchas cosas súper divertidas en este juego o también lo pueden utilizar para comprar un regalo de navidad y ahora vamos a ver cómo hacemos para conseguir regalos de navidad en rovile sofi me acompañas a buscar regalitos de navidad hay pero sofí se hace todo el día que está jugando vamos a buscar los regalitos y luego sigue jugando está bien ahí es que a sofí le encanta jugar a roblox todo el día también tenemos nuevos muebles aquí en el juego luego de ir a buscar los regalitos vamos a ver cuáles son estos nuevos muebles o decoraciones navideñas para que tu casa quede súper súper bonita y vamos a salir ahora afuera porque acabo de ver que está nevando guau miren qué bonito que está el paisaje todo nevado está cayendo mucha nieve en la ciudad y aquí tengo el arbolito de navidad que conseguí el año pasado está súper bonito aunque a veces me encandila un poco con tantas luces pero me encanta y para encontrar el parque de invierno con el arbolito de navidad gigante y los regalitos vamos a ir al mapa que está aquí abajo a la derecha desplazamos el mapa y aquí encontramos marcado con un regalo rojo donde está el arbolito de navidad vamos a ir con sofí a buscar nuestro propio regalito vamos para allá y aquí estamos en el parque de invierno donde podemos encontrar la cuenta regresiva para navidad faltan 13 días y aquí pueden encontrar un arbolito de navidad súper súper gigante con muchos regalitos navideños por acá me da mucha curiosidad cuál será el regalo de navidad de este año los regalos de navidad lo pueden comprar para ustedes mismos o también para otras personas y para conseguir un regalito de navidad vamos a presionar la e aquí donde está la cuenta regresiva y aquí nos indica que para comprar un regalito para nosotros mismos nos cuesta 2000 pesos y para comprarle un regalo a un amigo nos cuesta 1000 pesos vamos a probar esto me voy a comprar uno para mí misma ha sido agregado a mi inventario lo podemos abrir el mismo día de navidad o después y aquí está mi regalito de navidad que habrá aquí adentro no lo podemos abrir aún y se ve da mucha curiosidad por favor no se puede eso si no se puede tenemos que esperar y ahora le voy a comprar un regalito de navidad para sophie y aquí sophie se ha recibido su regalito de navidad de mi parte y aunque esté súper ansiosa de abrirlo va a tener que esperar por eso siempre me olvido de poner a mi mascotita y aquí traje a mi gatito coco también para que esté festejando las fiestas con nosotros pobre coco tenía mucha hambre no coco no te subas arriba de sophie que le vas a hacer mal y ahora vamos a ir a ver los nuevos muebles o decoraciones que tenemos para navidad ven sophie vamos a ver las decoraciones de navidad o no se ha ensuciado la casa a ver un segundito sophie que se me ensució la casa coco que hiciste en el piso me ensuciaste todo el piso hay este coco o no les quería mostrar las cosas nuevas y me agarró sueño un segundito que voy a dormir una siestita y enseguida vuelvo coco no te subas arriba amigo cuando estoy durmiendo ahí este coco se porta un poco mal pero yo lo quiero muchísimo hoy es la hora de trabajar pero hoy no iré a trabajar porque tenemos que ver los muebles nuevos un poco de cariño para coco porque si no le dan cariño les quitan las mascotas chicos así que hay que cuidar las mascotas ven sophie vamos a ver las cosas nuevas que las deje en el patio ya voy mami hay pero sophie no vayas gateando que te ensucias toda la ropa sophie es un poco traviesa y aquí arriba de la mesa pueden ver las cosas nuevas que tienen para decorar en rovile pero coco se ha sentado arriba de las cosas nuevas hay coco coco no te subas arriba de las cosas disculpen chicos es que coco es travieso bueno les decía aquí tenemos un papá noel con cara muy simpática una galletita de jengibre para decorar una media también para decorar estas guirnaldas súper bonitas también y además tenemos regalos y algunas otras cosas que ya estaban el año pasado nos ponemos en modo de construcción o compilación así colocamos estas decoraciones en nuestra casita vamos a ver a donde ponemos la estatua de papá noel la voy a poner en esta mesita al lado del televisor vamos a poner las medias cerca de la chimenea tendría que poner cuatro porque también tengo que poner para alex y para kevin lo pueden encontrar aquí donde dice mueble decoraciones y abajo de todo pueden encontrar la media y todas las decoraciones nuevas pueden cambiar el tamaño esto sería conveniente para que no se prenda fuego vamos a hacerlas un poco más chiquitas arriba pueden ver con qué letra pueden achicar o agrandar los objetos en este caso lo achicamos con la letra g vamos a poner las cuatro medias por acá ahí está tenemos las cuatro medias vamos a poner ahora las guirnaldas a veces tengo este problema de que quiero agarrar algo y termino agarrando y desacomodando otra cosa pero bueno vamos a poner las guirnaldas también aquí en la chimenea está quedando súper bonito también vamos a poner estas guirnaldas aquí donde está la televisión y finalmente colocamos aquí la corona navideña la personalizamos un poquito y listo bueno no son los colores de navidad la verdad creo que la volveré el color rojo porque no parece de navidad bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo dejen muchos likes para más vídeos de sus juegos favoritos de roblox nos vemos en el próximo vídeo chau chau no 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 ¡Suscríbete!